Final Aquí desde la sede PASCO Cancha A Estamos hablando del torneo de Shanghai de Damas Categoria B Se está midiendo Gabriel Afishman Quien tenemos en pantalla Su rival es la siempre difícil Belen Samid Le quedo cortada la bocha Gaby que no pudo devolver Ahora vamos a ver ¿Vale? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.